En nuestro país hay un millón y medio más o menos estudiantes universitarios de universidades privadas o públicas y hay más o menos 500.000 que estudian carreras más cortas en institutos tecnológicos o pedagógicos o de artes, institutos superiores. Estamos ante una decisión que el gobierno debe tomar sobre la modalidad de licenciamiento de esas instituciones y lo que se ha anunciado hasta ahora ha hecho producir protestas por parte de dirigentes del grepio. Por esa razón hemos invitado al señor Andrés Oblitas, quien es el gerente general de ASIS de Perú, que es una reunión de 27 institutos diferentes, pero que enseñan a la mitad de los jóvenes que están en institutos en el Perú actualmente. No solamente jóvenes, porque hay gente mayor que se inscribe. Señor Oblitas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Sí, como tú bien mencionas, ASIS de Perú es un gremio de institutos de educación superior tecnológica y pedagógica y artística y los 27 asociados que hoy día nos conforman están representados en 13 regiones de nuestro país y, como les han dicho, albergamos casi la mitad de la matrícula de educación superior tecnológica y pedagógica. El problema que tenemos es distinto al de las universidades. Ambas leyes se iniciaron alrededor del año 2016 y perseguían un fin que todos los peruanos queremos, que es que los jóvenes reciban educación de calidad. Se empezó el proceso de licenciamiento. El nuestro estuvo a cargo del Minedu. Llegó a la primera etapa la revisión de los expedientes para que el ministerio se asegure que el administrado, el instituto, reúne a las condiciones básicas de calidad, duraba 90 días. Entonces, en esta primera etapa se licenciaron más o menos 60 instituciones de educación superior. Vino una segunda etapa que estuvo marcada por la pandemia. En ese momento, la ministra Fort Pablo aumentó el número de días de 90 a 120. Durante la pandemia tuvimos un problema de cierre de ventanilla, la oferta educativa se paró, no se actualizó. Y en conversaciones con el Ministerio de Educación, porque siempre nuestro gremio se ha caracterizado por tener la mejor relación con todos los ministros y con todos los gobiernos, porque perseguimos un fin que todos queremos, educación de calidad. Logramos que se aperturara la ventanilla a mediados de agosto, septiembre del año 2022. Y en ese momento hemos tenido un avance interesante en la cantidad de institutos licenciados. El día de hoy tenemos 137 institutos licenciados. Sobre 200 y pico, ¿no? Sobre casi mil que habían. Sí. Mil que habían. No estamos todavía ni al 12%. La ministra, la presidenta, perdón, Boluarte, en el mensaje del 28 de julio, muy orgullosa dijo, y es cierto que en su gestión habían logrado licenciar 67 institutos adicionales, y ese es camino correcto. O sea, ¿cuántos hay licenciados ahora? 137 en total. Ya, ya, que es una parte todavía minoritaria, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema, Fernando? Los suyos. Los 27 estamos licenciados y la mitad de ellos ya logró su renovación de licenciamiento. ¿Qué cosa quiere decir? Ahora, ¿qué necesidad había de tomar nuevas decisiones sobre el proceso que parece, según dice usted, y según la presidenta, estar marchando bien? ¿Cuál era la necesidad que el gobierno ha creído que debía enfrentar? Lo que nosotros creemos es que los equipos con los que cuenta el ministerio en su unidad de licenciamiento no son suficientes. Cuenta actualmente en la parte de tecnológicos con siete equipos para atender 800 institutos que se quieren licenciar y los que ya están licenciados quieren solicitar ampliaciones de licenciamiento y los que ya están licenciados también tienen que iniciar su renovación. Entonces, claramente es un problema de gestión. Lo que requerimos es sentarnos con el ministro y entender juntos que hay que aumentar esa cantidad de equipos. No se puede trabajar un expediente con tan pocos profesionales que lo revisen. ¿Y qué consecuencias puede tener las decisiones que se han tomado y esta falta de equipos en el procedimiento de licenciamiento o de renovación que les conciera a ustedes? Todo se demora mucho y entonces 120 días hábiles, estamos hablando de seis meses calendario. Si lo quieren pasar a 200, pasaríamos a 10 meses calendario. Un ejemplo, si el día de hoy identificamos nosotros que en Junín se requiere de un programa de estudios específico y para esto hay una institución que quiere hacer la inversión, tanto en infraestructura, tanto en equipamiento, preparar los equipos pedagógicos. Este expediente nos puede tomar seis meses, la habilitación del inmueble un año, un año dos meses. Le sumamos 10 meses más. La necesidad del día de hoy, estamos septiembre del 22, perdón, del 24, el estudiante la va a revisar en septiembre del año 28. Estamos hablando de que estaríamos... Pero ya se graduó, ya salió de hace años. Y entonces, claro, no... Y no va a poder tener títulos de una institución licenciada y renovada. Sí, si extendemos los plazos estamos impidiendo que la oferta educativa se establece y se renueve. ¿Le han explicado eso a ustedes, a las autoridades del ministerio? Nos hemos reunido con el ministro actual, nos manifestó una gran apertura con respecto a la educación superior tecnológica. Estamos ahora entusiasmados porque nos han citado, el ministro ha delegado esto en la viceministra de gestión pedagógica. El lunes tenemos una reunión, esperamos sentarnos con ella a conversar y lograr que esta norma no se dé, porque consideramos que hay otras alternativas mucho más eficientes. ¿Cuáles son? Primero que nada, sentarnos a revisar qué necesidades tienen estos equipos de licenciamiento y que se amplíen. Segundo, reducir los requisitos. Hay una cantidad de requisitos innecesarios, y no lo digo yo, lo dice el mismo ministerio, que están exigidos en los reglamentos y que no aportan ningún valor para calidad. Calidad no es más tiempo para revisar. Calidad es realmente supervisar que las instituciones serias, como por ejemplo las que forman el CISTE Perú y muchas otras que no forman el CISTE Perú y que están en el mercado, o que las puedan demostrar. El ministerio tiene que evaluarlas, pero tiene que ser rápido. El problema que tenemos ahora, Fernando, es que estamos en una competencia con muchas instituciones educativas que no reúnen las condiciones básicas de calidad y que siguen ofertando. Y que lamentablemente la imagen... Son esos casi 800 que no han sido licenciados. Así es. Y entonces, la imagen que recibe la población en general no es positiva con respecto a la educación superior tecnológica. Cuando tenemos, y tú lo sabes, muchísimos institutos grandes y pequeños especializados que te reúnen perfectamente la educación de calidad y que los egresados están muy bien colocados y representando bien a la educación superior tecnológica. ¿Pero usted cree entonces que puede ser que la sangre no llegue al río, como se dice, puesto que tienen una reunión el lunes con la viceministra de gestión pedagógica, nos ha dicho que expresará, me imagino, el mismo punto de vista del ministro, del cual usted ha dicho que tiene una comprensión del problema y la voluntad de resolver el problema y no complicarlo? Estamos seguros, esperanzados, que se estén confiados. Vamos a explicar las razones, vamos a sumarnos al ministerio. Este tema nace aparentemente porque hay una necesidad mucho mayor de los institutos pedagógicos en el Perú, que son los que forman a los profesores y entonces son mayoritariamente públicos. Y lamentablemente, como en muchos otros sectores, Fernando, hay muchas carencias en infraestructura, en gestión, en capacitación docente y el proceso de licenciamiento de estos institutos públicos que son pedagógicos son los que están originando que el plazo se amplíe. Pero hay otras maneras de resolverlo y no mezclar las dos acciones, porque una realidad es de los pedagógicos y otra realidad es de los tecnológicos. El pedagógico es mucho más acotado. ¿Lo ha comprendido el ministro? ¿Lo han explicado ustedes? No. Con el ministro hemos tenido una reunión hace unos meses cuando tomó el cargo, después ha entrado con otras agendas y hemos logrado que nos reciba la viceministra, como te repito, el lunes, y vamos a ir confiados. E insistiremos en conversar con el señor ministro, porque sí creemos que este gobierno, él no lo lo hace ni un resultado, cree en la educación superior tecnológica y esperamos que sigamos en ese norte. No hay segundas intenciones y no hay algunos actores que están beneficiándose de esta situación de río revuelto. Yo diría no beneficiándose, sino viendo en esta salida fácil, cortoplacista, resolver el problema. Cuando en realidad lo que requerimos es lo que mencionaste hace un momento, que se tome el toro por las astas, como el caso de Petro Perú. Y tantas otras cosas. Que se invierta en esta gestión y que los equipos de licenciamiento se repotencien. Es lo que necesita la población, que se supervise más y que los actores privados y públicos den servicios de calidad. Muchísimas gracias, señor Andrés Oblita. Recuerdo que usted es el gerente general de Asiste Perú, que es un gremio que reúne a los dueños de 27 institutos instalados en 13 regiones de nuestro país. Correcto, Fernando. Y que eso significa, ¿cuántos alumnos en total tienen ustedes? Nosotros, los institutos tienen matriculados más de 200.000 estudiantes a diciembre del 2023. Y en realidad, nuestro objetivo es revalorar la educación superior tecnológica porque creemos que es el futuro de los jóvenes y las necesidades del sector productivo se satisfacen de vender más directos. Eso está clarísimo. Son carreras más cortas y más directamente vinculadas al mercado. Muy prácticas. Que pueden ser útiles para jóvenes que no saben bien qué estudiar o que tienen habilidades técnicas y que quieren poder trabajar rápidamente. Correcto, Fernando. Lo entendemos perfectamente. Ojalá que tenga una exitosa reunión el lunes. Yo le ruego que nos informe. Por supuesto. Para ver si hay humo blanco al término de esa reunión del lunes con la viceministra de Gestión Pedagógica. Señor Oblita, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches y que tengan un feliz día feriado mañana. Muchas gracias, Fernando. Unido para ti. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre salud. Son quizá problemas similares, pero esta vez tienen que ver con los exámenes para que los graduados de medicina obtengan una plaza de serum que les permite luego tener una especialidad médica o bien trabajar en servicio público. No hablamos.